¿Qué es la Unidad de Propiedad Social? Los trabajadores de la planta y ellos nos dirán, pues, nos dirán cuánto tiempo, es una planta que estaba ahí, vieja, abandonada, inoperativa, bueno, se invirtió, nos llegó la información por vía del gobernador y ahora se está reinaugurando, pero prácticamente se inaugura como una nueva planta. También debe estar el alcalde de Caripe, Alirio Amundaray. Esto es para naranja, por ahí se dan unas buenas naranjas, esa zona es muy buena para naranja, mandarina, limón, toronja, etc. Bueno, nace y sigue naciendo el socialismo y sigue creciendo la economía productiva venezolana. Le damos el pase a Riblia Rodríguez, adelante Riblia. En los locales regionales vamos a hacer recorridos para que usted vea. Nos encontramos en el área de recepción de materia prima donde las dulces naranjas de Caripe se están recibiendo, arrancando, iniciando las operaciones. Como usted muy bien sabe, presidente, esta es una empresa recuperada, recuperada por la revolución, que estuvo cuatro años parada, donde sus trabajadores fueron llevando todo un proceso para irla reactivando. Y ahora, en el marco de la cooperación con Argentina, nos encontramos ya con la planta en plena capacidad productiva, recibiendo todas las naranjas de la zona. Vamos a pasar ahora al área donde los compañeros argentinos nos ayudaron y cooperaron con nosotros, en lo que fue todo el área de recuperación, mejorando la tecnología e incorporando un nuevo proceso que permita mejorar todo lo que es la producción. A partir de allí, vamos a ver lo que es el área de extracción, donde estos equipos adquiridos en el marco del convenio con Argentina, permiten extraer todo el jugo de la naranja y sacar dos productos principalmente. Un jugo concentrado de naranjas de alto porcentaje, de alta concentración y aceites esenciales que sirven como base para lo que es la industria cosmética y para la industria de saborizantes en la parte alimenticia. Todo este equipo y toda esta tecnología debemos resaltar que vino en el marco de la cooperación con los compañeros argentinos, donde durante un año, hombro a hombro, tanto empresas argentinas como los trabajadores que han recuperado esta planta, han venido trabajando en lo que es la reactivación de la misma. Con los voceros del Consejo Socialista de Participación de esta planta, vamos a pasarle al compañero gobernador, bienvenido. Gracias, presidente. En nombre del pueblo de Monagas, vengo de entregar en estos momentos, presidente, más de 250 hectáreas bajo sistema de riego, que esto es un aporte también de la revolución venezolana para coadyuvar a la patria, como se denomina a la libertad agroalimentaria, o lograr la independencia agroalimentaria. Esta gran obra que usted ha hecho con el pueblo de Caribe quedará para la historia y es una referencia nacional. El pueblo de Caribe, aparte de su turismo del oriente del país, el pueblo de Caribe con esta agroindustria, es una demostración que la revolución planifica. O sea, Caribe es productor de naranja, llegamos al producto terminado, o sea, que se procesa y se saque el jugo. Se hace de la naranja. El jugo que yo le hacía mención previamente, la parte de concentrado, sale de esta forma. Es un jugo sin colar, vamos a llamarlo así, y que va a formar parte de lo que va a ser el concentrado de naranja, que es este que tenemos acá, que lo vamos a ver. Anteriormente, esta cutícula procesaba solamente concentrado. Ahora, entendiendo la responsabilidad que tenemos con nuestro pueblo, estamos haciendo también producto terminado, como en la presentación que usted tiene allí de un litro. De igual forma, lo aprovechable que es la naranja y las bondades que tiene, esa concha que usted tiene allí, y que si la huele, huele como a granola, más o menos, sirve como complemento, como dijo el señor ministro, para lo que es la elaboración de alimentos animales, junto con melaza y también para la industria cosmética. El concentrado, que es el primer producto determinado que tenemos, se envasa en pipotes de 250 litros, que sirve para atender en primer momento lo que es la zafra. La zafra, hasta el mes de abril, y que permite concentrar toda esa producción y el resto del año poder trabajar con el resto de los productos diversificados, bien sea con el jugo concentrado y también con lo que es las cáscaras y con lo que es el aceite. Hemos venido trabajando, comandantes, en lo que es el desarrollo también de empresas comunales, con las mujeres de aquí de Caripe, en relación a lo que es la elaboración de dulces, jabones y todas esas cosas que vienen a desarrollar la producción local. Acá podemos ver el concentrado de naranja en la presentación de 250 kilos, que es refrigerado y que es 65% de pureza. Esto quiere decir que del 65% de este concentrado es diluible sobre un litro o una porción de agua. Ahora vamos a ver también lo que es el área de secado de cáscara, donde sale ese subproducto aprovechable para la alimentación animal y de igual forma también para la industria cosmética. Queremos trabajar, como le dije previamente, con el desarrollo de empresas comunales que permitan aprovechar el 100% de este producto. Este proceso lo que se hace es la extracción de agua y permitir que pierda toda su humedad y que mantenga sus condiciones para el adicionamiento de alimentos concentrados para animales. Ahora vamos a pasar a lo que es el área de productos terminados, donde vamos a ver el producto de consumo final, lo que es el envasado de la presentación que estamos formulando en estos momentos de un litro de naranjada o de jugo de naranja. Estos equipos tienen la posibilidad de poder hacer formatos de medio litro y de 250 cc para los niños o para un consumo mucho más pequeño. Adelante, presidente. Bien, muchas gracias a la presidenta de la Corporación Venezolana Agraria, Riblia Rodríguez. Creo que es suficiente, hemos visto suficiente por el tiempo. Horrible, allá llega la noche, tenemos otros pases y otras tareas que cumplir. Pero queríamos mostrar este avance. Y además, como ella lo ha explicado muy bien, es parte de la cooperación, en este caso, de Argentina con Venezuela. Recuperamos la planta, propiedad social, ahora, bueno, a los productores de naranja, Elías, y hay que instalar en la cercanía una unidad de producción primaria de propiedad social. La tenemos ya, ¿cuántas hectáreas? Son 100 hectáreas, la mitad de producción y la segunda para plántulas, viveros, pues, para levantar toda la producción que había caído producto del cierre de la planta. No hay nada mejor que un árbol de naranja. Mi abuela Rosa me decía, el pajarito naranjero. Y, sin embargo, ya tengo que instalar en la blob de naranjas. Engajero, entrenar en la hoja.